Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 40 de Pokémon Edición Azul. En este episodio vamos a derrotar o intentarlo al Alto Mando. Ahora lucharás contra el Alto Mando, de uno en uno. Si ganas, abriré una puerta al siguiente entrenador. Buena suerte. Vale, antes de entrar, vamos a subir el nivel a alguno de mis Pokémon, como es el caso de Flareon, que necesito que suba al 54, para que aprenda a lanzar llamas. Flareon sube al 53 y Flareon sube al 54. Le vamos a... Aunque parezca una locura, le voy a quitar el giro fuego o mordisco. Voy a quitarle mordisco. Prefiero... Tener giro fuego aunque falle, porque en esta generación es bastante útil si acierta. Y el resto de caramelos raros van al Electro. Nivel 50. Y aquí está, explosión. Voy a enseñarle explosión por pantalla luz. Porque explosión me puede dar alguno de los combates. Y se quedará el 53. Electro 52. Y Electro 53. Vale. Como objetos de curación llevo 11 hiperpociones, 15 curas totales, 40 revivir, 38 restaurar a todos, 2 éter más, 2 éter, un elixir, 4 más revivir, un elixir más y un más PP, que se lo vamos a dar a Blastoise, y aumentamos los repes de sur. El siguiente paso es... Opciones... Y animaciones de batalla. Y ahora sí, vamos a por el primer desafío. Bienvenido a la Liga Pokémon. Yo soy Loreley, del Alto Mando. Nadie me supera con los Pokémon que congelan. Los movimientos congelantes son muy potentes. Tus Pokémon estarán a mi merced cuando los congele. Ja, ja, ja. ¿Estás listo? Sí, pero creo que tiene que haber puesto a Gealt... A Electro, perdón, en primer lugar, en vez de a Flareon. Vamos a ver cuánto le quitamos con un... Por esto digo lo de que el girojuego es más potente. No porque sea crítico, sino por esto. Le atrapa... Y le golpea. Bueno, ya se ha... Liberado. Pero... Hemos acabado con ese D-1. Ahora viene un Cloyster. Flareon... Buen trabajo contra D-1. Pero le toca a Electro. Vamos con Rayo. Ahí está. Ahora un Slowbrock. Otro rayo. Si no es crítico, no sé si caerá ese Slowbrock. Ahí está. Vale. Ahora ya está. Ahorramos... P.P.S. de Rayo. Ahora va un Gyms. Flareon. Vamos a ver si la aciertas con... Es más rápido. Y me paraliza. Cuidado. Esto es lo que digo del... Girofuego. Si acierta... Es... Bastante potente. Pero si falla... Vamos a... Usar un restaura todo en Flareon. Para quitarle la parálisis. Y vamos a rematarlo con las llamas. Vale. Yincho está confuso por el golpe. Se golpea a sí mismo. Y acabamos con él. Vale. Y por último... Lapras. Electro hace su turno. Vamos con Rayo. Vale. Acierta la Ventisca. No creo que me debilite. ¿Cómo he podido fallar Rayo? No. Lo aguanta. No aguanta. Bien, Flareon. ¿Cómo te has atrevido? Eres mejor de lo que yo pensaba. Adelante. Pero la Liga Pokémon te reservará. Otras sorpresas. Vale. Lo hemos conseguido. De momento no los voy a revivir porque no los necesito. Este combate es de Blastoise y de Marcel. Perdón, de Blastoise y de Kumo o Farfet. Yo soy Bruno, del alto mando. Con un riguroso entrenamiento, la gente y los Pokémon pueden fortalecerse. Yo he entrenado a mis Pokémon con pesas. Rubén, os machacaremos con nuestra gran fuerza. Vale. Combate número 2 contra Bruno. Que empieza con Onix. Vamos con Blastoise. Y Sur. Vale. Blastoise fuera. Hizmon-chan. Es el turno de Kumo, que aún no ha debutado en la Liga. Kumo voló muy alto, falla el puño trueno. Y del vuelo... Eliminado. Va a sacar Hit-Moldi. Otro vuelo. Vale, usa una defensa X. Ahora usa Foco-Energía. Y da igual la defensa X, no lo aguanta. Para Onix sacamos a Blastoise. Y un Sur. Ahí está, súper efectivo. La inestimable ayuda de Kumo, de nuevo. Machan sí que puede aguantar el vuelo. Ahí está. Menos mal que ha tirado Fisura. Y crítico. Vencemos a Bruno. ¿Cómo? He podido perder. Pues perdiendo. Yo ya he hecho mi trabajo. Te está esperando tu próximo desafío. Vale, el próximo desafío es enterizo y exclusivo. A no ser que necesite ayuda para Mr. Mine. Yo soy Agatha. Del alto mando. El profesor parece estar muy interesado en ti. Hace tiempo, ese viejo inútil era fuerte y apuesto. Pero eso fue hace décadas. Ahora solo juguetea con sus Pokédex. Pero está equivocado. Los Pokémon son para luchar. Rubén, yo te enseñaré cómo lucha un gran entrenador. Vale. Combate contra... Agatha. Que empieza con Gengar. Y somos inmunes a sus ataques de... Tipo... Fantasma. Voy a ahorrar Psíquicos de momento. Vale, un Golbat. Cae de confusión. No. En serio. Venga, Marcel, tú puedes. Bien. Vamos a cambiar. Paraset. Haz tu debut en la liga. Vale. Me da igual que sea Paraset. O que sea Arbok. Ahora cuchillada. Ahí va, que bien me la he hecho. Bueno. Bueno, da igual. Vale. Me da igual que se despierte el Arbok. Vale. 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 Ahora, tira deslumbrar y falla. Y perfecto. Vamos con Marcel. Confusión. Tenía que haber tirado psíquico para asegurarme acabar con él. ¿En serio? Otra vez no, Marcel. Bien. Y el último le voy a rematar con psíquico. Vale, un Gengar. Y es cuanto menos absurdo que me haya dado problemas el Haunter y el Arbok con el intercambio Pokémon. Vale, Marcel al 61 y vencemos a Gata. Oh, oh, eres bastante especial, chico. Ganamos 5940. Tú ganas. Ya sé por qué ese viejo inútil te aprecia tanto. No tengo nada más que decir. Vete ya, niño. Vale, vamos a restaurar ahora sí. A Electrod. Y vamos a usar hiperpociones. En Electrod. En Flareon. Ya ha aguantado. Ese Hidrobomba. De una manera increíble. Y en Marcel. Ya ha sido el protagonista de este combate. Vamos a por Lanz. Este capítulo será un poco más largo de lo normal. Pero voy a cerrar la liga Pokémon entera. Rubén. He oído hablar de ti. Rubén. Dirijo el alto mando. Puedes llamarme Lanz. El entrenador de dragones. Los dragones son míticos Pokémon. Son difíciles de capturar y de entrenar. Pero sus poderes son muy superiores. Son casi invencibles. Bien. Preparado para perder. Tu desafío termina conmigo. Bueno. Mi desafío en la liga Pokémon termina con Lanz. Vale. Abre con Gyarados. Venga, Psíquico. Furia Dragón. Único movimiento. De tipo dragón. Que hay. En esta... Generación. En esta primera generación. En esta primera generación. Vale. Pero acabamos con Gyarados. Un Dragonair. Nuestro Pokémon inicial. Es tu turno. Vamos con Rayo Hielo. Caerá de uno. Ahí está. Dragonair. Si el otro ha caído de un rayo hielo. Este debe también caer. Bien. Un Aerodactil. Vamos con... Vamos con... Sur. Vale. Musa derribo. Speaker 3 prevail Cheers. Un 반CER 18 Si el otro ha caído de un rayo hielo. Vamos a ir con Rallo Hielo. Ahí. Un V alone. Vamos con aparece. Vamos con un rayo hielo. Blastoise al nivel 62 Y vencemos a Lamps Pues sí, odio admitirlo, pero eres un auténtico maestro de Pokémon Rubén, sigo sin poder creerme que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques Bueno, realmente, al rayo hielo y al sur de Blastoise Ahora eres el campeón de la liga Pokémon Oh, podrías haberlo sido Pero te espera otro desafío Deberás luchar contra otro entrenador Su nombre es Gery El derrotó al alto mando antes que tú Es el auténtico campeón de la liga Pokémon Vale, pues vamos a restaurar Los bocos que ha perdido Blastoise y Marcel en el combate No, perdonen Blastoise Y ahora, Electro al primer puesto Pues vamos a luchar contra Gery Gery Nos saluda y nos dice Hola Estaba deseando verte Rubén Mi rival debería ser fuerte Para poder mantenerme en forma Utilizando mi Pokédex He buscado los Pokémon más fuertes Y he creado varios equipos que derrotarían a cualquier tipo de Pokémon Y ahora Yo soy el campeón de la liga Pokémon ¿Sabes lo que significa eso? Te lo diré Yo soy el mejor entrenador del mundo Pues vamos a ver quién es el mejor entrenador del mundo Si yo o Gery Y empieza con Pijot al 61 Seguramente sea más rápido Pues no Super efectivo Y además la suerte de paralizarlo Vale No han podido lanzar el ataque Y... Adiós a Pijot A la Kazan Paraset Vale Chicorrayo Vamos a dormirle Y a tener cuidado con ese Reflejo que ha puesto A la Kazan Dormido Y cuchillada para rematarle Vale Un Raiho Podría cambiar Pero Perdón Raiho No Raiho Me va a agotar Y de un solo golpe Fuera Y ahora dos Electro Vuelve a ser tu momento Ahí está Arcanine Otra vez Nuestro inicial Ahí va Ahí va Hechao fuerza En vez de Surf O Malusa Derribo Vamos a intentar ganarle de un terremoto Ahí está Ahí está Y Venus Sur Nuestros Pokémon iniciales En su fase final Hoja afilada Hoja afilada Crítico Y ganamos la liga Pokémon Super efectivo el rayo hielo Eso es imposible Me has derrotado Tras tantos esfuerzos Por convertirme en campeón De la liga Se ha terminado Ya mi reinado No es justo ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mis Pokémon A la perfección Maldición Eres el nuevo campeón De la liga Pokémon Aunque no me guste admitirlo Oax Llega y dice Rubén Ganaste Enhorabuena Eres el nuevo campeón De la liga Pokémon Has crecido tantos De que te fuiste con Squirtle Rubén Ya eres mayor Gery Estoy desolado Bien en cuanto supe Que habías derrotado Al alto mando Pero cuando llegué aquí Ya habías sido derrotado Gery ¿Entiendes Por qué has perdido? Olvidaste tratar a tus Pokémon Con cariño y confianza Y sin ello Jamás volverás a ser un campeón Rubén Sabes que tu victoria No fue debido Solo a ti El vínculo que mantienes Con tus Pokémon Es maravilloso Rubén Ven conmigo Enhorabuena Rubén Este es el Este piso es el Hall de la fama De los Pokémon Aquí son imaginados Por su hazañar Los campeones De la liga Pokémon Sus Pokémon También son registrados En el Hall de la fama Rubén Has luchado duramente Para convertirte En el nuevo campeón De la liga Enhorabuena Rubén Tú y tus Pokémon Ya sois famosos ¿Vale? Este es el equipo Que ha superado La liga Pokémon Electro Nivel 54 Tipo eléctrico Kumo Alias Farfait Nivel 60 Volador Normal Bueno, normal volador Mr. Mind Conocido como Marcel Nivel 61 Tipo psíquico Blastoise Nivel 62 Tipo agua Paraset Nivel 60 Tipo bicho planta Y Flareon Nivel 54 Tipo fuego Por último Rubén Tiempo de juego 51 horas 13 minutos Ya tienes 50 especies Mi ayudante Te dará el repartir De experiencia O repartidor Vale, después de la liga Pokémon Aparecemos en Pueblo Paleta Y lo que vamos a hacer es Ir a visitar al profesor Oak Oax Encantado de verte ¿Cómo va tu Pokédex? Déjame que dache un vistazo Nivel Pokédex ¿Has visto 135 Pokémon? Tienes 57 Evaluación del profesor Oak Ya tienes 50 especies Me ayudante Te dará el repartidor De experiencia Vale Y lo que vamos a hacer es Volar A Ciudad Fuxia Restaurar el equipo Pokémon Y en el próximo episodio Intentaremos capturar A la primera ave legendaria Arctic 1 O Arctic 1 Y gracias por ver el vídeo Podéis dar like Si os ha gustado Podéis subir a la liga Pokémon Suscribiros al canal Podéis dejarme Preguntas Dudas Opiniones Sufrencias En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Adiós